La negativa de la portavoz de los socialistas valencianos, Ana Barceló, a definir el voto de su partido en el Pleno en el que debería aprobarse la tasa turística, en principio el 14 de julio. Ha desatado la especulación sobre la posibilidad de que el proyecto finalmente no salga adelante en la comunidad valenciana. A pesar de que se trata de un proyecto conjunto entre los tres partidos políticos que forman parte del tripartito que gobierna en la Generalitat Valenciana, las presiones al Partido Socialista han sido constantes desde hace meses y de hecho hay muchas opiniones dentro del partido sobre qué hacer o qué votar en cuanto a este tema. Quienes tienen claro su postura es la oposición. Tanto el Partido Popular de la Comunidad Valenciana como Vox rechazan la imposición de una tasa turística. Vox dijo que no a la tasa turística, dice que no a la tasa turística y va a seguir diciendo que no, más en un momento de crisis que parecía que íbamos a levantar la cabeza un poco después de la crisis del coronavirus, pero la inflación desbocada, la subida de precios, de la luz, de los carburantes, de todos los productos de la cesta de la compra, lo que va a hacer es terminar de herir de muerte a un sector que lo que necesita es ayuda de los gobiernos y no que lo machaquen más con una tasa nueva. En el caso del Partido Popular aseguran que sus ayuntamientos no la aplicarán y que si gobiernan en la Generalitat la derogarán si finalmente sale adelante. Que no tiene ningún sentido en una comunidad como esta y especialmente en una provincia, que es la provincia más turística de las tres de la Comunidad Valenciana, poner en marcha y meter palos en la rueda de la recuperación del turismo. Aquí no estamos hablando de grandes explotadores hoteleros, de grandes multinacionales que quieran venir aquí. No, no, aquí estamos hablando de mucho empleo que nos estamos jugando, de mucho comercio que nos estamos jugando, de mucha bolsa de viaje y de gasto de viaje medio del turista que se puede ir, de falta de posicionamiento en las redes. Estamos hablando de puntos de competitividad que no podemos perder. Mientras tanto, la CEF y APA, empresarios y sector hotelero se mantienen firmes y consideran una injusticia con el sector su aplicación. De todas formas, nosotros como patronal hotelera junto con Osbeck no vamos a entrar ni en la negociación. Nos hemos sentado con diputados de Compromís y del PSOE valenciano y no a lugar. Es decir, no hay una negociación porque nos queda mucho camino por recuperar todavía para llegar a cifras parecidas a la del 2019 y meternos en este tipo de debate es totalmente innecesario. Esto es lo que opinan los ciudadanos sobre la posible aplicación de la tasa turística. Yo estoy en contra porque sí, ya que vienen a visitarnos, vienen a dejarse su dinero y encima le ponemos una tasa turística, pues van a venir menos gente. Me parece bien, es una forma de fomentar de nuevo la economía del turismo y poder apoyarnos entre nosotros. En contra totalmente, porque lo que necesita amor es que venga la gente y encima que está en mala situación, tienen que pagar un extra, pues se irán a otro sitio donde no tengan que pagar. Habrá que esperar hasta el 14 de julio para saber si finalmente se aprueba o no este impuesto turístico.